¡Cómo me gusta este programa! ¡Más Singer! La reciente madre-abuela Ana Obregón Formará parte del jurado Que son los que tienen que adivinar Quienes son los enmascarados ¡Tócate las narices! O sea, vaya filón que tienen ahora mismo Este programa está grabado desde hace meses Y claro, el interés de saber Cómo estaba ella antes de que todos Supiéramos lo que sabemos ahora Pues hará que las audiencias sean muy buenas ¡Madre mía, esta mujer! ¡No para de generar dinero! Otra cosa no, pero los tiempos Y los medios, en eso, la Obregón Es una auténtica entendida Ella generó pasta durante la enfermedad de su hijo Ha generado un pastizal Con el triste fallecimiento de Álex Y aunque entiendo su dolor No entiendo que lo rentabilice de esta manera También ha rentabilizado su reciente maternidad Y ha sacado un libro de unas anotaciones de su hijo Yo alucino pepinillos Pero si le pagan lo que le pagan Por contar sus vivencias Pues es lo que hay Así que ya sabéis, el próximo día 10 Veremos cómo estaba Nobregón emocionalmente Y veremos si suelta algo Que ahora tenga sentido En cuanto a los últimos acontecimientos Como siempre Dejarme vuestra opinión en los comentarios Besos a todos